Momento de la detención del quema coches. Este hombre que fue detectado por la policía con lo que veías ahí, ya es prueba. Ahí está, mira, mira cómo se prende fuego en la parte de atrás del auto. Claro, en el contenedor. Exactamente. Fijate el bidón de combustible, un encendedor, bueno, parte del material con el que... Sí, que lo encontraron. Este hombre, se presume que él mismo, estaba viendo los alrededores del mapa en un radio de siete cuadras a la redonda. Bueno, varios lugares. Pero hay tres personas ahí. Hay una persona que camina, que sale caminando, y después hay dos personas que están ahí. Pero hay un solo detenido, ¿no? No sé si las otras personas estaban de casualidad ahí, pero aparentemente se van con él. Un detenido a disposición de la justicia. Luis María Campos al 200, Rabiniani al 2300, Arce al 600, Santa Fe al 5100, Migueletes al 500, Arevalo al 2300, Dorrego y Sabio, todo, todo muy cerquita. Y vos sabés que, conozco muy bien el lugar, los bomberos ahí, están a cuatro cuadras. Ah, mirá. Están muy cerquita ahí la base de los bomberos. ¿Y no pudieron llegar? Bueno, evidentemente, por lo menos no, o quizás llegaron a tiempo para que no se quemaran más autos, ¿no?